... Hay una acusación en principio de que nuestro representado volvió salvajemente, como ustedes han dicho, en los medios de comunicación y frente a una niña, a la joven, a su vez pareja o pareja esa situación fue denegada por la propia niña, mantuvo una cámara de Heisen y se aplazó con fines de que la entrevista sea remitida durante la oficina judicial de la institución permanente ¿Para cuándo? Para el martes del 27 Lo importante de esto es que ese hecho, aunque se registró en una cámara fue la primera vez que ocurrió entre una pareja que tenían decenas de años conviviendo y realmente hemos llegado hasta aquí por esa situación visible de ese video y por una suegra que no quiere saber de ese ciudadano No es otra cosa El día de hoy acabamos de suspender la medida de coerción que se está vitilando con el señor Edward Julio por las razones de que la parte de la defensa ha solicitado que necesita que la entrevista en cámaras Excel que se hizo a la menor en horas de la mañana de ayer estuviera depositada en el tribunal y que fuera la juez que conoció de esa entrevista la que conociera la medida Nosotros no nos opusimos a eso pero se puso para el día 27 a las 2 de la tarde la medida No es otra cosa Ayer La sollten duda Gracias.